El sólido norte de la tierra parió, al hijo más grande que nadie soñó Y fue tan inmensa que su obra caló, que América a todos sus brazos le abrió En tratos y abusos del poder se ocultó los derechos de la gente, el gobierno usurcó a través de los años y nunca paró Con poca vergüenza su pueblo milló Con ciencia y razón se les enfrentó Fue tan alta su voz que el mundo escuchó Sin mediar palabras el tirano atacó Granadas y bombas del cielo lanzó La noche serena en su afán se agitó El pueblo valiente su raza enseñó Coraje y valor la gente mostró Y en todo el Perú la sangre brotó En defensa del pueblo un grupo insurgió Búfalo Barreto al frente marchó Por amor a su patria y por tanto dolor La gente sus vidas al Señor entregó Fue tanta la lucha que en él se forjó Que por un ideal jamás descansó ¿Quién fue ese hombre? Un ser preguntó El hijo del pueblo Víctor Raúl se llamó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!